... Nosotras no tenemos ocasión, ni falta que hace, de participar en esos grandes debates mediáticos, ni falta que nos hace. Pero nosotras tenemos algo mucho más importante, y es a vosotras y a vosotros. Mujeres, jóvenes, trabajadoras, personas paradas, esa es la fuerza que tiene EH Bildu, la que está construyendo desde abajo una nueva, Nafarroa desde los cimientos. Y el próximo domingo, el 20 de diciembre, tenemos una etapa más en ese camino que estamos haciendo, que estamos pateando con todos esos zapatos hacia el cambio. Y el domingo vamos a votar EH Bildu, porque es la garantía de que el cambio en Nafarroa también va a ser imparable, que nada nos va a parar. Somos especialistas, ya lo hemos demostrado muchas veces, especialistas en hacer realidad lo que parece imposible. Aquí, como si no traes una cita a este tipo de eventos, parece que no eres nadie, pues yo voy a traer una de Eduardo Galeano, que se preguntaba para qué sirve la utopía para caminar. Cuando nosotros hablamos del derecho a decidir, hablamos de esto, queremos el derecho a decidir para las cosas pequeñas, para las medianas y para las grandes, para lo político y para lo social, porque sabemos, sabemos y somos mayores de edad como para decidir qué modelo sanitario queremos y qué modelo educativo, público, gratuito, de calidad, universal, no sexista, abierto a todas las personas, abierto a todo el mundo. Somos mayores de edad y somos mayores de edad, los trabajadores, las trabajadoras, para decir qué marco de negociación sindical y qué marco de relaciones laborales queremos sin que mayorías sindicales o políticas ajenas, diferentes a las que tenemos aquí, nos digan que el marco de negociación sindical tiene que ser uno u otro. Somos mayores para decidir todo eso y rechazamos profundamente qué mangutadas sindicales o sociales se nos impongan desde Madrid. Decía Bacarcho que no quieren taza, tazón y medio. Chau, chau, chau.